¡Acel tiro de esquina! ¡Cañonazo! ¡Aquí está el video! ¡Un saludo, Óscar! Aquí está el chicherito que me gané. Aquí está. Muchas gracias, Cerecero. Muchas gracias, Sifásticos. Y pues ahí está. Ganándote a Chicha con un video. ¡Fifa la vida! Ya lo tienen ahí. Óscar está disfrutando su chicha. Ojalá le meta muchos goles a Chicha. ¡Fifa la vida, Óscar! Y sigan participando en los próximos concursos que tendremos para que se lleven más jugadores para su fut y otras sorpresas. Pues bien, vamos a comenzar con este tutorial que es muy bueno para los tiros de esquina. Realmente a veces no se sabe si tirarlos al centro, a segundo palo. Es un problema. Y jugando descubrí esta técnica que le llamé el tiro de esquina cañonazo. Antes de cubrir el tiro de esquina, apretamos el gatillo izquierdo para que un compañero pegadito a la banda y le podamos tocar la pelota así, suavecito. Y vemos que tengamos un jugador afuera del área que pueda recibir la pelota. Y al recibirla, inmediatamente apuntamos al poste, al poste derecho del portero, al poste más alejado de él y con cuatro barras de fuerza vamos a darle con Tokio. ¡Vámonos! ¡Pum, pum! ¡Bye, bye, nanay! Vean el golazo que acabamos de hacer con Kroos. Es una técnica realmente sencilla. Es recibir la pelota, apuntar al palo contra el portero y pegarle. ¡Fum! Aquí otro ejemplo. Misma gráfica, parece casi idéntico el tiro. La recibimos un poquito de atrás y ¡pum! Cañonazo. Es importante que antes de pegar a la pelota la controlemos tantito. ¡Pum! Pues ya lo tienen ahí, fiferos. Esta es la técnica del tiro de esquina cañonazo. Aplíquenla, pruébenla y díganme qué les parece. Yo soy Cerecero y recuérdenlo, fiferos. Pegándole de fuera del área como el pulmón biónico Germán Villa, ¡FIFA la vida! 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 ¡FIFA la vida!